No lo dudo Cómo se encabrón a Rubén esa vez No se mamo' Yo estaba en Santiago trabajando Y mandándome mensajes Es que no mames wey Me digo potoy que sabe que... Pues nada Chiquis no se movía Le pegaba con la ballesta y se desangraba Que quema el pedo 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 Hay uno que fuera también Me he chustado Me he chustado Tiene un rifle Ah, pero no se va a llegar Ah, maldita No, 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 no No, no, no Se balanceaban Se balanceaban Vamos chiquis Vuelte, vuelte, vuelte Venga, tu mole Ahiii Picaron De donde? Ay, me atoré con esta pendejada Chiquis, ayúdame, por favor Chingazo, madre ¿Cayó? Sí Gracias Ah, wey, chiquis, aquí atrás Hola Me decía que me habías visto, wey No, wey, yo vine a Guatá a matar al chiquis Ves, hasta tu mano da gracia, chiquis, y tú no Porque eres puto Le vale verga ¿Dónde están? Por ahí ¿Listo? Ya está No, no, yo Sí, es que le pregunté a mi equipo y me respondió pollo A los que están conmigo A los que están conmigo Apolo como estaba más en corto Estoy bien o no te veo Agüina, chiquis Agüina, agüina Venga Agüina, agüina Agüina, agüina Agüina, agüina No, del puente. No mames, chiquis. El último tipo al derecha, güey. Es todo. ¡Chingado, acá ahora te me agarran con daga! ¡Pinkis, vatos, tírenme de balazos! ¡Qué jodidos! ¿A qué le tienen miedo? ¡Pinchichi, también hay balas! ¡Sí! ¡Tírenme! ¡Tírenme de balazos! ¡Yo lo mando como pueda! ¡Jajajaja! A mí no me vienen renegar de ¡Ah, pinche tío! ¿Por qué usas rifle de caja? Güey, eso es cierto. Yo los mato como puestos. Y raro, aparte de todo, güey. ¡Ah, puto, pinche tío! ¡Ah, no seas mamón, güey! ¡Qué pisa, pinche bala! ¡Qué pedo, güey! ¡Mira, yo digo! ¡Chiquis! Chiquis, si quieres, ayúdame. Chiquis, si quieres, ayúdame, chiquis. Ya me morí, güey. Ya no hay pedo, güey. ¡Ay, cabrón! Si quieres, ayúdame. ¡Pinche Andrés! Me baja la mitad de la vida yo solo, güey. ¡No, no! ¡Pinche! ¡Pinche y me remato! ¡Pinche hasta un chingo, güey! ¡Pinche! Me esta poniendo mas reñido Entonces que tengo que jugar el otro modo de juego para que me den piezas y poder mejorar esta chingada ¿Cual de la interrogacion? Que esta chiquis Te distraje verdad con mi melodiosa voz Agua esta atras Un chiquis Ah perra madre Me ha fallado uno Ay pindejo wey Lindy Vamos eso Pinche tonto Tenia para mejorar otra vez el palo con picos Nooo Va a ser una pinche molotov Que nunca la tiene a nadie con esa chingadera No 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 La otra derecha La otra derecha La otra derecha Hasta la vuelta Míralo Míralo Un chilizo te ha agarrado Fue amor wey Fue amor wey Es que cuando ya esta mejorada wey Si le das un monografía en la meme al vato Lo matas Y tiene media sangre Hasta lo ejecutas No No Que pedo Ni me acerque a la bomba Por que me mato Que pedo Me caiste mal wey Ya cabrón Nos escuche Uno menos No Wey Ni siquiera estaba cerca de la bomba La iba a marcar y explotó Andele Que bebo Hay hacker wey Como Ruben Es hacker Me acuerdo de la wey Y me mandaron un mensaje Diciendo que era hacker porque lo maté un chingo Que vamos El otro lado En el piso de arriba Hay un wey No, no volvió No, no, el vio no Edward Vela, 3000 Andale Aquí tengo el pollo enfrente Ay, putito Lo tienes enfrente Dejé una bomba, guay Dejé un pollo Ah, chingada madre, ve Putos, ve Ahora el culero Mira como te fallo, papu Jajajajaja 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 Me agarró, me agarró Me llevé a uno Ahí está, va Yo voy cabrón, no sé quién me disparó ¿Cero que el chiquis? Sí Aguas, aguas, polo Aguas, palo Jajajaja Esto, gracias Andrés por lo malo Tengo tu problema Wey vamos a ver pinche chiquis a perro no no por si las dudas hijo de tu chica a la madre no mames lo que me da risa es que pollo se fue y yo aqui segui pinche lisa aguas 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 agu Que pedo, porque no te pego en la bomba de humo? No quiso, no quiso Wey, pero tiré los dos Si, pero a la otra wey Ehh, que mamada Es que la primera iba entrando yo Y cuando me tiraste a la segunda ya estaba pegado a la pared wey Puto Wey, si le pego a Polo también te debió haber pegado a ti Polo estaba más atrás de mi wey Y la primera que me pegó estaba aquí pero seguí caminando Y cuando tocí con los poquitos que caminan me pegue a la pared Pinche pollo lo hubieras marcado aunque seas No, ahí estaba con Polo No me había visto el pollo Ahí detrás del camión hay un wey eh Se le veía la granadota de humo en la mano No, ya, ya la cambié AY Me caí No, vamos a ver si si ya Dejaleee No, ya no AY No mames Por que no se quemaron Venga su Venga su ¿Quieres chiquis? No la chiquis La chiquilla Venga su tranquilo chavo, tranquilo No, no No, no No es nada contra chiquis Ya está Chiquis no mames Ya, ya déjalo Ya está muerto Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Tú puedes, Andrés Traían molotov pa' regalar Si Y también, cabrón Y mira, también Ya nomás traía una mendiga bomba de humo Que pegó en el bordecito de la puerta y se me regresó a mí Ah, si me pasó hace rato con una molotov, güey Solo para acá, solo para acá Lamentable, güey A ver Peleador, peleador Se moría La libroteca, güey La librería Quiero ir a la biblioteca Ah, chingada madre, no pude acomodarlo Bueno, ya Un pinche arco Me hace falta 250 piezas para desbloquear primeros auxilios, güey La librería Calor Al querido me pido que juega el Age Vampire y lo atacan todo el tiempo Le pido que baje el volumen porque me tienen podrido las trompetitas Jajajaja 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 Jajajajaja A que nos espera Polo Jajajajaja Si, no? No, no necesariamente